Quiero a mi mamá, quiero a mi papá y también te quiero a ti Quiero a mi mamá, quiero a mi papá y también te quiero a ti Quiero a mi mamá, quiero a mi papá y también te quiero a ti Quiero a mi papá y también te quiero a ti Quiero a mi papá y también te quiero a ti Si tú quieres que yo me voy contigo Quiero a mi mamá, quiero a mi papá y también te quiero a ti Quiero a mi mamá, quiero a mi papá y también te quiero a ti Quiero a mi papá y también te quiero a ti Quiero a mi papá y también te quiero a ti Quiero a mi papá y también te quiero a ti Quiero a mi papá y también te quiero a ti